Bien amigos, continuamos con el señor Ahora, Abraham Rojas, dirigente de la Liga de Naciones Estamos cerrando un nuevo torneo Campeón Michoacán Hidalgo Realmente con mucha asistencia de público de Porra Nos gustaría conocer a Abraham Bienvenido, muchas gracias por la oportunidad Hablamos un poquito acerca del torneo de la Liga ¿Cómo seguimos? ¿Cómo sigue la Liga? ¿Cuál es el próximo paso a partir de mañana? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ustedes por su presencia Wil Ramírez con el estadio Huile Martínez, por supuesto En la narración, como siempre Profesional en tu trabajo Muchas gracias por la presencia de ustedes Y muchas gracias también por la transmisión Que le permite al público Que siga la Liga de Naciones Y al periódico estadio Seguir las incidencias de este Partido en especial Que ha sido esta gran final De este super torneo De la primera división de la Liga de Naciones Que fue un paso adelante Que dimos para terminarlo en este año A fines del año pasado Con toda la intención De darle un poquito de realce A lo que son los torneos Regulares, locales En primera división Que no se veían Hacía mucho tiempo Porque lo que se ven son Torneos cortos Torneos pequeños Pero no se veía Un torneo de esta naturaleza Que convocó realmente Equipos de gran fútbol De gran calidad Con jugadores Inclusive muchos de ellos Importados Si se quiere decir De sus países de origen De clubes Que han participado En clubes profesionales Y que durante nueve semanas Han recreado A este público Que siempre ha seguido A la Liga de Naciones Y han venido A aportar Un mejor fútbol Acá Y esperamos Que en el futuro Estos torneos sigan Estamos tratando De hacer lo mismo En la siguiente temporada Esperamos que La respuesta De los equipos Sea también Tan positiva Como lo fue En esta temporada En la cual Que consistió En una donación Del señor Uriel Mazariegos Hay que agradecerle a él Por esa donación Que fue de mil dólares En un gesto Que pocas veces Se ha visto Y él lo hizo Entusiasmado Por el nivel Que la Liga Iba adquiriendo Entonces Y ahora lo ha venido A ratificar Para la siguiente temporada Así que Depende de los equipos De los jugadores Que vengan Y aporten Más goles Acá En esta Liga Que es una Liga Pues abierta A todos ustedes ¿No? Excelente También quería saber Y para ir terminando Ahora sí que tienen Un largo día Generalmente en la Liga De finales Los dirigentes Comienzan desde muy temprano Más o menos Para también Recalcar y remarcar También la influencia de público Las porras también tuvieron La orden del día A pesar que estaba Un poquito fresco La tarde Se hicieron presente Estuvieron alentando A sus equipos La familia Los amigos Y creo que eso También es un factor fundamental Como aliciente Para la Liga Así es Efectivamente Llevo mi agradecimiento A todo el público Que no solamente Hoy día Sino siempre nos sigue Pero hoy día En cantidad masiva Es más El Astro Rey Nos acompañó hoy día Después de dos semanas De lluvia Salió el sol Para Si se quiere decir Para la Liga de Naciones Para esta super final Y estuvo muy bonito Llena de público Habían parqueaderos Como se esperaba Se les anticipó Al público Que este espectáculo Lo iba realmente A convocar A bastante público Así que Muchas gracias A todos ellos Y a la porra Por supuesto Que se portó De maravilla Muchísimas gracias Abraham Y será seguramente Hasta muy pronto Hasta luego Gracias Gracias a ustedes también Gracias a ustedes Gracias.